¡Bien! ¡Bien! ¡Garraba! ¡Garraba! ¡Barrera! ¡Hal arco, Renzo! ¡Hal arco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No seas malo, Chino! ¡No seas malo! ¡Chino! ¡Lanta, Chino! ¡Chino, con el palo! Se va, primero plano Primero plano Gordo Martín, Martín, primer plano Martín ¡A la brilla! ¡Ale, muñece! ¡Ale, muñece! ¡Ale, muñece! La dimensión de entretenimiento. ¡Milenium! La noche en todo su esplendor. Bienvenidos a la noche. Ambientación del tercer milenio. Lo que esperabas ya está. ¡Milene, mete el video con... ¡Ale, muñece! 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 ¡Ale, muñe ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 dejo de caer y se la pasaba y tanto lo que tengo en la tarde y la mamá para envejecer ¿Faltaba pronto la televisión? ¿No arrancaba? ¿Faltaba pronto la televisión? ¿Faltaba pronto la televisión? ¿Faltaba pronto la televisión? ¿Faltaba pronto la televisión? Gracias. 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 Viva el fútbol. Viva el fútbol. Viva el fútbol. Cuidada. Cuidada. Marquen la salida. 1 a 1. Viva el fútbol. Viva el fútbol. No. Marea con la pelota. Viva el fútbol. Viva el fútbol. Viva el fútbol. Entra Gustavo. Viva el fútbol. Viva el fútbol. Viva el fútbol. La línea, la línea, la línea.